Fundada en 1636, la Universidad de Harvard no sólo es una de las instituciones educativas más antiguas de Estados Unidos, sino también una de las más prestigiosas y selectivas del mundo. Como miembro de la IEP League, una conferencia deportiva que incluye a ocho universidades privadas del noroeste de Estados Unidos que se ocupan de organizar la mayoría de los programas deportivos, Harvard se destaca no sólo en el ámbito académico, sino también en el deportivo, por lo que muchos jóvenes sueñan con estudiar en la institución. Sin embargo, el gran costo suele ser un impedimento. ¿Cuáles son las mejores universidades del mundo al día de hoy? En el 2024, la QS World University Ranking posicionó a Harvard como la cuarta mejor universidad a nivel internacional, sólo por detrás de Massachusetts, Cambridge y Oxford. Pero, ¿cuánto cuesta estudiar en Harvard? Según su página web, Harvard estima los siguientes montos. Matrícula, 56.550 dólares. Servicios de salud, 1.592 dólares. Tarifa de vivienda, 12.922 dólares. Servicios estudiantiles, 3.534.000 dólares. Tarifa de comida, 8.268 dólares. Haciendo un total anual de 82.866 dólares. Este monto, si lo pasamos en el año 2024 al tipo de cambio paralelo en la Argentina, nos arrojaría un total anual de 107.725.800 pesos por año. Y si lo dividimos por 12 meses, nos estaría dando aproximadamente 8.977.150 pesos por mes, que es lo que costaría estudiar en esta universidad. Existe también la posibilidad de ser becado por esta universidad. Algunos de los requisitos son una excelente calificación académica, un alto grado de compromiso y dedicación a la educación, un compromiso en el aprendizaje continuo, demostrar que tiene recursos financieros necesarios para costear sus estudios en Harvard, completar una solicitud, proporcionar una carta de recomendación de un profesor o mentor académico, una carta de motivación, una copia de sus calificaciones académicas, demostrar un buen comportamiento académico y buenas prácticas de aprendizaje. ¿Cómo se hace la solicitud de Harvard? Una vez que los estudiantes hayan cumplido con los requisitos para obtener la beca Harvard, deben completar la solicitud en línea. Esta solicitud incluye una descripción del estudiante, sus metas educativas y profesionales, así como una explicación detallada de por qué el estudiante debería ser considerado para la beca. Los estudiantes también deben adjuntar copias de sus calificaciones académicas, así como cartas de recomendación de profesores o mentores académicos. Una vez que la solicitud esté completa, los estudiantes deben enviarla a una universidad para su revisión.